Nuestro trío al amigo Quique Avilés, un aplauso para él, gracias a nombre de Quique. En el piano tengo el privilegio y el orgullo, y lo digo con mucho orgullo, de tener conmigo hace 17 años al que fue mi maestro de música en la escuela superior. Le debo mucho de lo que he aprendido de música y le debo más desde que está conmigo ayudándome a hacer este trabajo tan rico que es hacer música. El maestro Héctor Iván Arbelo Irizarry también. Dos veces maestro. Y esos son los nenes. Iván es el nene de Tule, le digo yo. Pero este nene que le voy a presentar ahora, es una leyenda musical en Puerto Rico, considerado entre los mejores requintos del país, fue la persona con quien los atillanos grabaron sus primeros tres discos. Tocó con la gloria de México, el fundador del trío Los Panchos, y también el creador e inventor de ese instrumento que oyen que se llama el requinto. Tuvo la oportunidad en una ocasión de compartir con el güero Gil, tocando el requinto. Y después de pasar por muchos tríos, hace 17 años que me acompaña, y es de mi barrio, el barrio Abrahonda de Camuy, invitados todos a ver mi iglesia de piedra en Abrahonda, el maestro Naldo Irizarry. Vamos maestro. Gracias. Vamos a continuar, vinimos a cantar, pero obviamente yo no puedo pasar eso por alto, porque si yo quedo bien es gracias a ellos, si quedo mal es culpa mía, pero si quedo bien se lo debo a estos tres nenes que están aquí conmigo hoy, de Plácido Aceredo, Un Imposible Amor. Visto. Un Imposible Amor me está matando sin piedad, amor que nunca he de lograr, ¿Cómo yo podré vencer mi obstinación y arrancarla de mi pensamiento? Pasado a una cadena sin poderme libertad, la suerte se burla de mí. Vivo condenado a que en mi pobre corazón se muera mi felicidad. Si cambia mi destino y si la suerte me es feliz, consagro mi vestido para adorarte. Quiero besar tus ojos tan divinos, quiero hacerte una mujer feliz. Pero sé así porque es terrible mi aflicción, sufrir no puedo más tanta maldita. La reina de mi amor, mi único anhelo, mi ilusión, sin ti yo no puedo vivir. Un Imposible Amor me está matando sin piedad, amor que nunca he de lograr, ¿Cómo yo podré vencer mi obstinación y arrancarla de mi pensamiento? Pasado a una cadena sin poderme libertad, la suerte se burla de mí. Vivo condenado a que en mi pobre corazón se muera mi felicidad. Si cambia mi destino y si cambia mi destino y si la suerte me es feliz, consagro mi vivir para adorarte. Quiero besar tus ojos tan divinos, yo quiero hacerte una mujer feliz, yo quiero hacerte una mujer feliz. Yo espero sea así porque es terrible mi aflicción, sufrir no puedo más tanta maldita. Reina de mi amor, reina de mi amor, mi hijo anhelo, mi ilusión, sin ti yo no puedo vivir. ¡Gracias!